hola carlitos hola la nora hola cómo va no escucho bien porque estoy en la calle en la 9 de julio qué pasó queremos saber si hay una puertita secreta para entrar a la quinta de olivos vos sos la persona que nos puede decir sí 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 tenés tenemos y por dónde entra carlos tenés un túnel que sale directamente a libertador viste te lo dije y quiénes entran por ahí carlitos y quiénes entran por ahí generalmente para qué es utilizada esa puertita mira por lo general entras con un auto entras con con auto y directamente entras en la en la esplanada de olivos y pero quiénes entraban por una salida una salida es por avenida creo que es maipú y la otra por libertador y hay un puesto de policía de digo de seguridad militar allí o sea hacen un ingreso igual que en billetes puestos varios retenes ok el registro de la persona que entra si uno ingresa por ese lugar queda un registro y a veces están y otras veces no tengo a la bajada de línea que hay es lo que me están diciendo lo que me dijeron a mí con respecto al registro queda el registro si el presidente quiere que quede el registro ahora esto de acuerdo a la bajada de línea claro ese túnel pasa por abajo de avenida el libertador pero basta basta por abajo de las vías por abajo de las vías puedo puedo cerrar basta que quiero dormir tranquilo en la nube besos carlitos un fenómeno carlitos eh referendando lo que dijo tu hermano luís me dice una persona que es pariente de un ingeniero civil que controlaba el túnel secreto que existe ese túnel subterráneo que pasa por debajo de las vías del ferrocarril mitre ahí se ve y sale al libertador pero 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 me escribe otra fuente que conoce hay dos puertas más una sobre villate sobre villate y la otra sobre mal haber y me dicen por ahí entran todas las trampas se me termina de llamar carina masoco me dice que terminemos con el tema y que guarden información para mañana que viene ya mañana viene carina va a tener toda la información necesito a contar la graña vos lo que necesita no porque graña no es el presidente de abstra y yo quiero saber si finalmente vas a continuar siendo presidente de abstra o finalmente como todos los años amenazas y te vas a ir